Nos vamos ahora a las calles de Santiago porque hasta el próximo 19 de octubre el Ministerio de Salud realizará una consulta pública en el marco de la nueva ley de etiquetado de alimentos. Sebastián Fuentes, tiene más detalles al respecto. Seba, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Claro, porque una vez decretada, promulgada la ley, se necesita un reglamento que define cómo va a ser la aplicación de esta normativa. Bueno, eso es lo que está haciendo en estos momentos el Ministerio de Salud con una consulta pública para que la gente tome conocimiento del reglamento sobre el etiquetado de alimentos. Y vamos a conocer más detalles junto al subministro subrogante de Salud, también subsecretario de Salud Pública, muy buenos días, Jaime Barros. Bueno, este reglamento ya existía del gobierno pasado, sin embargo ahora se le han hecho unas modificaciones. ¿Cuáles son esas? Muy buenos días. Hola, buenos días. Efectivamente, el reglamento existe, pero no había entrado en vigencia. Nosotros al asumir el gobierno al mes siguiente de haber asumido, postergamos la entrada en vigencia que era para junio de este año hasta el próximo año para darnos plazo de un año para hacer modificaciones a ese reglamento y mandarla a la Contraloría para su toma de razón. ¿Cuáles son las modificaciones? Bueno, primero, básicamente el nivel en el cual se hace la advertencia que mandata la ley de exceso o contenido alto en poniendo los límites más bajos, de alguna manera más restrictivos, pero que dejan dentro del ámbito de advertencia alimentos que evidentemente tenían mucho contenido de azúcar o mucho contenido de sal y estaban quedando fuera con la reglamentación anterior. Muchas galletas, muchos snacks que uno evidentemente sabe que no debería comerse en exceso y por lo tanto alguna advertencia debería ser. ¿Por qué? Porque está etiquetado y esta advertencia está especialmente orientado a los niños. Por lo tanto tiene que quedar una advertencia clara, que sea entendible, fácilmente aprensible y por eso también es que la propia advertencia se ha cambiado de color. En el reglamento que está actualmente aprobado por la Contraloría hay una etiqueta, una advertencia que es de colores, rojo, amarillo, verde. En cambio nosotros ahora la hemos puesto de color negro, homogéneo, que es la advertencia que claramente deja o destaca para una persona, cualquiera que la vea, de que hay un exceso de un componente que puede ser dañino para su salud ingerido en esas cantidades. Ahora, Ministro, hay un juego de palabras porque el reglamento pasado decía alto en y ahora dice exceso en. ¿Cuál es la importancia de cambiar esa palabra? Bueno, lo que pasa es que la evidencia científica es súper importante para que el Ministerio de Salud establezca un reglamento. Y lo que se hizo fue un estudio de opinión, ¿cierto? Tocó en Focus Group en que se preguntó a la gente qué es lo que entendía cuando le decían esto es alto en. Y muchas personas le dan una connotación positiva porque se dice alto en, por ejemplo, puede ser alto en proteínas, alto en fibra, no necesariamente una connotación negativa. En cambio cuando se le decía exceso de, ya uno dice eso va más allá de lo que debiera ser. Ahora, Ministro, ¿qué pasa con los incentivos en los alimentos? Por ejemplo, los juguetes cuando uno va a comer comida rápida. ¿Eso está dentro del reglamento? Claro. Aquellas comidas que están etiquetadas con algún tipo de exceso no pueden tener ganchos comerciales y eso está dentro del nuevo reglamento. Lo que nosotros queremos principalmente y lo que pretende la ley es que los niños entiendan o no enganchen con este tipo de alimentos y por lo tanto se cambian sus conductas desde pequeños para que no tengan problemas de salud cuando ya son adultos. Ahora, las empresas han criticado, las empresas alimenticias han criticado esta normativa y dicen que está fuera de la norma internacional. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Claro. Lo que se critica y que es fácilmente contatable es que efectivamente nuestras normas son distintas y a lo mejor más restrictivas que la mayoría de los países, pero hay una cosa que hay que tener en consideración y que tiene que tener en consideración la gente, que también nuestro problema de salud son mucho mayores que en otros países. Tenemos altas tasas de obesidad, estamos en el número 6 del mundo con nuestra prevalencia de obesidad, tenemos altas tasas de hipertensión arterial, muchos de nuestros compatriotas se mueren a consecuencia de estas enfermedades, estos factores de riesgo que están asociados con estos nutrientes, por lo tanto nosotros tenemos que ir a la vanguardia y no estar esperando que todo el resto de los países regule de esta manera para nosotros introducir esta regulación. Esto se rige no de acuerdo a una ley internacional, sino que a ciertos parámetros dados por la Organización Mundial de la Salud que son parámetros técnicos y por eso mismo es que nosotros tenemos el aval también de la academia, de las universidades, el INTA, que ha participado ahora activamente en la elaboración de este nuevo reglamento y por lo tanto nosotros tenemos certeza de lo que estamos estableciendo como límite, es porque es bueno para la salud de las personas. Ahora, Ministro, ¿la ley quedó corta en su alcance o está bien como estaba planteada hasta el momento? Bueno, la ley, hubo discusión, algunos elementos quedaron fuera, y por esa misma razón se ha planteado una nueva moción por parte de algunos parlamentarios que tiene que ver con la publicidad, por ejemplo, en el establecimiento de horarios en los cuales se puede hacer publicidad para este tipo de alimentos. Nosotros estamos participando en esa discusión como Ejecutivo, vamos probablemente a presentar algunas indicaciones para hacerlo conforme a lo que son las políticas públicas que quiere implementar el gobierno de la Presidenta Bachelet y probablemente se va a hacer algo más y eso es una discusión que va a estar en paralelo al reglamento de la ley ya aprobada. Bueno, Ministro, ¿esta consulta pública va a ser vinculante o cómo va a servir para tomar referencias para este nuevo reglamento? Bueno, la consulta pública está abierta a todas las personas, personas jurídicas, personas naturales, se puede acceder al reglamento en la página web del Ministerio, uno lo puede bajar y puede después hacer llegar la sugerencia. Obviamente va a haber una heterogeneidad de referencias, de sugerencias, de observaciones y el trabajo del Ministerio después es recoger, contrastarlo, contrastarlo, nuestra opinión jurídica, si es compatible o no con la ley y si es atendible o no las observaciones. Muchas veces uno se encuentra con sorpresas de interpretaciones distintas que uno no había pensado y por lo tanto requiere de algún arreglo o alguna enmienda de la redacción que uno hizo del reglamento, que el Ministerio hizo del reglamento. Pero eso no quiere decir que todas aquellas observaciones van a ser incorporadas. Obviamente en su mérito van a ser incorporadas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Llamo a Jaime Barrows, el Ministro subrogante de Salud, contándonos todos los detalles sobre este reglamento. Bueno, ya lo saben, son 60 días. Se puede acceder a www.minsal.cl y conocer los detalles y también opinar sobre este nuevo reglamento de etiquetado de alimentos. Sebastián, Paula. Claro que sí, también empezar a familiarizar a nuestros niños, ¿no? Que finalmente es para ellos este etiquetado. Son ellos los que tienen más esperanzas que nosotros de aprender a comer más sano. Gracias, Sebastián, y nos vemos más tarde.